...del fútbol, este es el torneo de Anaprov, este es el torneo que se vive en su final, ya los dos hicieron su trabajo de año, pisar un duro terreno no es tan... ...conformidad por parte del equipo, es un árbitro que no tiene que ver absolutamente nada. Vigo levanta con pierna izquierda, que curva el área, el cabezazo, con dos fallidos en la derecha, el marco, gol... ¡Gol! ¡Del San Francisco! ¡Gol! 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 De pierna derecha, cayendo en forma espectacular para abrir el marcador en esta jugada. El San Francisco sigue la presión por parte del Atlético de Aragüense, balón a media altura, ras de piso mejor, y allí llega Negrete para dominar este balón. Este Atlético de Aragüense, viene a Pineda Quiroz, sale Rodríguez, aquí viene el contraataque, se viene Atlético de Aragüense, disparo con pierna derecha, marco... ...y posibilidad para el equipo amarillo en un intento más. Vamos a ver cómo se levanta este servicio, mira la cálcula, la hicieron jugada preconcebida... ¡Marco Aragüense! ¡Que se lanza después del impacto espectacular de José Julio! De la segunda parte, 18 minutos, 16 minutos de la segunda parte, y el Marcheta se produce bien, tiene el relevo para Víctor Herrera Pigo, ataca, ataca, ataca San Francisco, pierna izquierda, sacó el portero a media, llegó, Bendieta le apaga de boterito, el balón más... Proyección de carrilero como Pigot, que llega hasta el fondo, llega a 5'50, le pega el reflazo muy bien al arquero vecino y otro que trató de colocarla, miren, reiteramos la jugada, cómo va, eso es un trabajo de un carrilero, de un lateral carrilero, miren cómo va, levanta la cabeza, sorprende... Ataca es Héctor Nazarín por San Francisco, se viene buscando la mitad, bien para Garcés, Víctor San Marcos, gol... Gol... Del San Francisco... Con 13 es el nuevo goleador, en el torneo clausura, y este es el puntillazo, San Francisco ya se lleva el título frente al Atlético de la Cuencia, un minuto, va a ser muy difícil rebundar repetición de la jugada... ¿Cómo llega? ¿Cómo aparece Nazarick el jugador rápido y equilibrante? Es la variante que tiene Gary Schempel para darle más velocidad al equipo de San Francisco. Y ahí estamos comentando. Uy, tuviste un balón en el poste, ¿no? Casi, casi se cae la jugada. Víctor, desafortunadamente...